Si ahora mismo tienes un Nintendo Switch y la verdad es que no lo estás usando, sacaré el polvito porque hay un montón de juegos que ahora mismo están en especial en el Nintendo eShop y honestamente los especiales están ridículos, ¿ok? Así que, ¡vamos ya! Si tú pensabas que Game Freak únicamente hacía juegos de Pokémon, estás bien equivocado. Giga Record es un juego que lanzó hace un par de años en el Nintendo eShop, o sea, para Nintendo Switch, y ahora mismo está en $1.99 y es increíble que este juego esté a ese precio porque hace como tres semanas atrás lo había visto que para la región de Europa había salido a ese precio y aquí en esta vera, en el West, no estaba a ese precio, estaba a precio regular que es $24.99 y ahora mismo está en $1.99, creo que es hasta el 31 de Julio, o probablemente lo que tengas un día nada más para que lo puedas conseguir a la fecha que sale este video, así que si lo ves, $1.99, págalo, son dos pesitos, este juego es un 2D Adventure Side Scrolling Hack and Slash pero es un Flow Rock Light, está bueno, el juego está bueno, así que si tienes chance de conseguir este jueguito, cómpralo, son dos pesitos, de verdad, es de la gente que hace Pokémon y es un buen experimento para que lo pruebe, lo disfrute y, oye, si te gusta Metroid te va a gustar, eso es lo que no va a decir nada más. ¡Métele más! Otro juego que está en $1.99, que está súper cool porque tiene online cooperativo, es nada más y nada menos que Fury Unleashed, ¿ok? Esto, esto es como un, me dijeron ayer que era como un Metal Slug Style, o sea, tú, ¿verdad? Esto es un shooter, también otro juego 2D Side Scrolling, como esto es un shooter para romper y pasarla bien, si tienes un pana, puedes jugar con el pana online, tiene co-op, ¿verdad? Le añadieron ese tipo de co-op online, porque al principio no tenía eso y, honestamente, se ve que corre súper bien en el Switch y es bien fast pacing, que esto es algo que me gusta muchísimo con este tipo de juego y que lo puedas jugar cooperativo y pasarla bien con un pana flow a los desfuegos, como lo que era contra en su tiempo, pues, este juego es algo así, pero al siguiente nivel. Así que, si quieres conseguirlo, está en dos pesitos, está ahora mismo en los bestsellers y, por lo menos, a la ficha que se grabó este video, todavía le quedaban 5 días para que lo puedas conseguir y lo puedas comprar, ¿ok? Así que, no lo pienses, dale pa' abajo porque algo te va a gustar. Está bien, está bien al cuadro, ¿ok? Tengo que decirlo, te va a gustar. Este otro juego que te presento es The Sword of Ditto Momocorce, ¿ok? Este juego está bien cool. Yo lo compré hace como, literalmente, un mes atrás y me costó 3 dólares con 74 centavos. Y este juego ahora mismo está, ahora mismo, en 2 dólares y 24 centavos. Este juego está cool. Si te gustan los juegos como The Legend of Zelda, que son top-down, así, flow, como yo diría, no sé si es un 2.5, 2D, whatever it is. Pero, honestamente, este juego está super cool. Tiene un luterito bien chévere. Nada, todo el tiempo tienen diferentes enemigos. Honestamente, van pasando diferentes biomes, por decirlo de una manera, ¿verdad? Como si fueran dungeons. Y, honestamente, la historia del juego está bien hecha. El gameplay del juego está bien hecho. Y, tengo que decir algo. En el OLED, ¿verdad? Jugándolo en modo portable se ve brutal. Yo lo tengo. Yo lo compré. Me gustó. En ese momento lo recomendé. Y estaba en 3 dólares, casi 4 dólares. Ahora mismo está en 2 dólares con 24 centavos. Y no puedo decirte que no lo compré porque está super duro. Así que, consíguelo, ¿ok? Si te gustan los juegos que son como Flow, Stardew Valley, pero que tengan también con integración tipo Pokémon, tienes que jugar este juego. Y se llama Monster Harvest, ¿ok? Aquí tú tienes como si fueran unos mini Pokémon. Vamos a decirle Pokémon, ¿verdad? Para que me entiendas fácil. Se llaman en este juego Planimals. Y, nada, tú tienes tu propia farming para hacer, ¿verdad? Es bien parecido a lo que es Stardew Valley. Pero integrarle, entonces, la vuelta de Pokémon. Y en el mapa completo, ir a las tiendas, comprar más cositas, farmearlo y toda esta vuelta. El juego está chévere, está cool. Yo lo compré cuando salió. Actually, cuando lo compré estaba en 4.99. Fue hace ya casi ya como un año. Y ahora mismo está en 2.99. Así que, si te interesa lo que es este jueguito específicamente, Monster Harvest, te da una oportunidad porque te va a gustar. Está chévere. El juego tenía muchos bugs cuando salió en su momento. Pero con el tiempo luego lo actualizaron y lo corrigieron. Y ahora mismo está en un punto donde el juego corre súper bien. Y volvemos. En el OLED se ve súper lindo, ¿ok? Así que, si quieres darle una oportunidad, ahora mismo está en 2.99 en el Nintendo eShop, ¿ok? Te estoy diciendo que estos juegos están súper duros. Que yo los compré hasta más caro. El juego que te voy a presentar se llama Sprout Valley, ¿ok? Esto básicamente es... Volvemos. Este es un Farming Flow Gaming. Es bien similar a lo que es Stardew Valley, pero es como con un gatito o algo así en la vuelta. O un ratón. No sé. Esto ya estoy definiendo qué es la que hay. Para las personas que les gustan este tipo de juegos específicamente, ¿ok? Que sean juegos como que bien súper relaxing. Ahora mismo está en 1.99 en el Nintendo eShop. Lo menciono porque nunca lo había traído. Y es de estos jueguitos que verdaderamente son los súper mega cozy género. Que está bien pegado porque el género cozy está bien pegado. So, si te interesa y te gusta, está en 1.99. By the way, el que está a 1.99 es el Definitive Edition. O sea, que te trae todo el contenido completo. Es el que está en especial, ¿ok? Así que nada. Dale para abajo. Recuerda que también cuando vayas abajo, si lo deseas comprar, puedes bajarle un par de cosas adicionales en el Nintendo eShop que son gratuitas. Que son cosas adicionales que les puedes añadir, ¿ok? Cuando lo vayas a comprar, lo vas a ver. Dale para abajo y vas a ver free download a diferentes otras cosas adicionales que se le ponen a este juego, ¿ok? Para que sepa. Este juego específicamente cuando salió, yo estaba bien modi. Porque este juego básicamente es un port de la edición que salió para el Nintendo 3DS. Y acá me hicieron, por decirle así, el formato HD. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de Monster Hunter Generations Ultimate. La primera edición de este juego salió en el Nintendo 3DS, ¿ok? Yo lo tenía, yo lo compré. Y me dio mucho gusto cuando el Nintendo Switch salió rápido, lo tiraron en Japón. Como que a los par de meses salió para Japón. Pero no llegó hasta el West, o sea, traducido hasta el West, puesto ya acá, como la que lo podamos entender, vamos en inglés. Hasta un año luego, o sea, este juego vino a salir como para mediados de 2018. Lo bueno era que tú podías transferir lo que tenías en el Nintendo 3DS. Ese save file que lo tenías allá lo podías transferir directamente a la versión de Nintendo Switch. Y en el Switch como tal tenía lo del rango G. En el Nintendo 3DS no tenía eso. So, al tenerlo en el Nintendo Switch, pues tenías una nueva área, ¿verdad? Con el rango G, monstruos más fuertes y toda la vuelta. Pero lo interesante de este juego específicamente, era que era como un... Definitive Edition. Este juego traía prácticamente casi todos los monstruos de juego. O sea, todos los diferentes dragones, toda esta vuelta que había de Monster Hunter. Este juego tenía todo eso. Y recuerdo que lo podías linkear y todo, pasar el save y toda la vuelta. So, que era un palo. Realmente yo lo hice. Y transferí muchas de las cosas que tenía. Digo, transferir el save file completo. Y cuando me puse a jugar, pues estaba como que bien adelante. Así que... Está bien bueno. 9.99, ahora mismo está el precio. Está en 10 pesitos en especial. Si no lo tienes, consíguelo. No es mala. Te va a gustar. Es Monster Hunter. Claro, Monster Hunter Rise es la versión última que se ha dado de este tipo de juegos. Está de esta franquicia, pero por lo menos en el Switch. Pero adelante, Monster Hunter Generations Ultimate. Es buen juego. Y está en 10 pesitos. Ahora mismo estamos literalmente ya en el cierre de verano. Y Nintendo está haciendo este último push para poder vender todo. Verdad, maximizar las ventas de sus juegos en el Nintendo eShop. Hay un montón de especiales en juegos de First Party. Como lo que es Mario Plus Rabbids. Por ejemplo, Mario Striker. Mario este... Dennis Aces. O sea, tienen un montón de juegos en especial. Y la campaña está bien agresiva. Y esto literalmente arrancaron a salir desde ayer ante ayer. Y hoy mismo anunciaron un montón de especiales en un montón de videojuegos. Así que lo que te estoy dando ahora mismo es que como pan caliente, aprovechalo. Dato la oportunidad. Si tienes el Switch cogiendo polvo y tienes maybe algún par de juegos que no he jugado todavía. Y los ves en especial. Es un buen momento para que aproveches y ya lo puedas adquirir, ¿ok? Recuerda que hago directo toda la semana en mi canal de Twitch. Y aquí en mi canal de YouTube. Usualmente son los miércoles y domingos a las 7 de la noche, 7 y media. Estoy por ahí. Y no te olvides de dejar tu like en este video. Deja ese like y suscríbete. Y déjame saber qué juegos conseguiste por ahí en el PC que también no he visto. Para conseguirlo y comprarlo. Hice directo los otros días. Estamos buscando como dos horas juegos diferentes en el Switch. Así que en horillo los quiero. De hoy se me cuidan. Pásenla bien. Bye.